Hola, bienvenidos a La Esquina de Escambray. Estoy aquí nuevamente en esta columna que presentamos en el periódico Escambray. También nos puede ver por YouTube, por los diferentes canales de nuestro periódico. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo y que nos preocupa a todos. Y es el de la difusión musical y las preferencias musicales. Es lo usual hoy estar en una esquina de cualquier calle y encontrarse un grupo de adolescentes y jóvenes. ¿Y qué están escuchando? ¿Están escuchando boleros y canciones? ¿Zones y guarachas? No, todo lo contrario. Lo que están escuchando es la llamada música urbana. Esa que trae textos sumamente agresivos, sexistas, patriarcales, machistas. Y que poco a poco han ido formando un público. Algunos dicen que la responsabilidad es precisamente de las redes sociales, el acceso libre al internet que hay en Cuba hoy. Ese es un tema. Pero lo cierto es que en los últimos años ha habido una dejadez por parte de agrupaciones, de músicos, de arreglistas, de compositores. Por tratar de traer a estos tiempos la música de otros tiempos. E incluso componer, arreglar, interpretar hoy con las dinámicas también que esos jóvenes exigen. No se trata de que todo el mundo haga para la música urbana. Se trata de que hay un repertorio riquísimo dentro de la composición musical en Cuba que está todavía ahí enquistado, guardado, que se ha quedado y reducido a tríos, sextetos, septetos, a determinadas agrupaciones. Y sin embargo, no está siendo consumido por los jóvenes. Muchos no saben siquiera quién es Barbarito Díez. Muchos no conocen que existió un Manuel Corona y mucho menos Compañoni o Teofilito. No les interesa. Incluso a mí me ha dado vergüenza cuando he estado en una institución cultural donde ha habido una agrupación de música tradicional y los jóvenes están afuera esperando a que termine eso para entonces yo poder acceder a bailar y a gozar lo otro. Eso es parte del problema. Lo cierto es que la política cultural del país protege desde hace muchísimo tiempo las obras y también los formatos musicales más tradicionales del país. Pero, ojo, si estos formatos y esas obras no se recontextualizan, no tienen nuevos aires, no vamos hacia ninguna parte. Lo dejo ahí, puede leer mi comentario aquí también en la columna de Escambray y bueno, acceder a nuestro canal de YouTube, se suscribe, suena la campanita para que siempre reciba las notificaciones. Y bueno, si quieres puede dejar su opinión, que eso nos enriquece mucho más nuestros diálogos aquí en Escambray. Soy Carlos Figueroa, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.